Comprometida, pero ha salido bien la defensa del Atlético de Baleares jugando con clase, con calidad, cañas que ya abre para Peris, Peris tiene metros para avanzar, encuentra Canario, Canario que se puede girar, tres cuartos está solo Vinicius, la puede encontrar Vinicius, está dentro del área, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol de Vinicius! ¡Tanque! El segundo para el Atlético Baleares. Minuto 42 de partido en esta primera parte. Vinicius que sentencia el segundo tras una muy buena jugada. Saliendo desde la portería con René. Jugando al primer toque para Pedro Orfila. Intentando llevar el juego hacia la izquierda y de la izquierda a la derecha otra vez. Vinicius. ¡Tanque! El segundo para el Atlético Baleares. 2 a 0 en el Estadio Balear. Minuto 43 de esta primera parte. 2 a 0.